15 en una escalinata, esperar que todos lleguen y bajar así, y va a bajar cantando. No, yo no tengo información precisa, la información más o menos se redondea, se inventa. La televisión es muy tirada. Es más o menos, más o menos se redondea y se inventa, es verdad, es la verdad máxima que he escuchado. Pero bueno, si Tinelli que se cuida, que es un señor ya grande, pero cuidado, los que no tenemos un señor joven, descuidado, vamos a mostrar ahora, a logro fácil. Uy, tenemos nota de logro, Iván, un rato. Está el gordo, ¿eh? No, pero está bien, porque también, ¿viste que hay gente que se siente segura con alguien un poco más robusto? Ah, por ella. Claro, porque ella es plaquita, ¿viste? Y yo prefiero un tipo, ¿viste? Bien alimentado. Como que se le va a bancar, ¿no? Es un morrudo, es gordito, pero también es gordito de todos lados. Dice, entonces, yo tengo donde apoyarme, ¿viste? No es que me apoye, no es algo que es como una ramita que se te... Bueno, pero sabés que la información de Torto, que él inventa y redondea, lo avala, ¿eh? Porque dicen que logro... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Yo invento mucho, porque de todo lo que invento siempre es una verdad sana. Ni yo, ni yo, ni yo, era verdad, ¿eh? Mortarme la boche. Pero, pero muy bien, así que ella yo creo que está contenta y a ella la tiene calladita, que es lo importante. Cuando el hombre engorda, ¿engorda de todos lados? No, 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 y abajo no te hagas ilusiones, no. Yo puedo hablar con propiedad. Pero en el caso de Fabián y... No, aquí. A ver, ¿se engordó? Nada. ¿Se te engordó? ¿Y adelgazó? ¿Adelgazó no? No, tampoco, muchachos, quédense tranquilos. Solo con inyecciones y no la recomiendo. La mujer engorda, la Lola lechó. Claro, claro. Pero... ¿Qué dijo la experiencia? ¿Escuché lo que dijo Nagui? Sí, inyecciones, tipo. ¿Solo con inyecciones? Sí, por eso es que hay un tratamiento que es la liposucción de la persona y la misma grasa que se le saca de su cuerpo se puede inyectar en el miembro viril. Sí, pero perdón, Nagui, pero te queda una verga... Te queda como una bolsa de palos de golf, más o menos. Alámoslo con altura. Alámoslo con altura. ¿Cómo sería? No, no, por eso. ¿Cómo sería? Queda como una sorpresata, como una... Sí, pero hay un coser de verga así. No sabía ser acostumbrado. Llamar batata, podemos ir por algo como frutal, verduras, la batata y en la mozzarella mandarina. La batata es muy buena. La batata es muy buena. Me parece que falta de respeto. Sí, claro. Es que el pan es dulce, primero, ¿no? Es cachi. Tenemos, podemos festejar ya, que es Nene. ¿Quién? Que es varón. ¿Quién? El hijo de Cher. Ah, que el año pasado estaba en la transformación. Y la verdad que está hecho un varón grandote. El año pasado... Está como el logro Fabiani. Es el logro Fabiani. Mirá. Pero mirá, con pelos en las piernas, la verdad. Es una mujer, aclaremos. Qué bien, es una mujer. Acá está, acá está como mujer. Se debe haber inyectado hormonas masculinas. Sí, pero él quería, ¿te acordás? Ya se sacó todo. El año pasado ya dijo que... Acá está. Sí. Algunos dicen que es Samir. Dicen que se parece a Samir. Tiene un aire de Samir. Era un productor, dijo eso. Claro. Yo repito. Muy bien. Mirá, la verdad, como quedó. Bárbaro. Es Palmiro Caballaca, en realidad. También. Es un cual miraje, sí. Pero a mí me gusta bien Palmiro, Samir. Que encontró su identidad. Su identidad lo encontró muy bien. Mirá los pelos en las piernas. Es impresionante. Pero igual parece como más joven, porque ahí parece una señora y acá parece un... Parece que el hombre parece más joven. Pero el hombre parece joven. A ver, vamos a dar la Tinelli también, que me parece que los tenemos. No, pero porque me apareció. No tenía 20 semanas. Pasó a revistar y digo, ¿a quién le vamos a dar la Tinelli si cumple 50 años? ¿Por qué le vas a dar a él? Porque cumple 50 años. Entonces, ¿por qué no festejar con él? Vamos a festejar. Vamos a festejar todos con él. Me mandamos un feliz cumpleaños. Mañana cumple, en realidad. ¿A mañana cumple? Sí, lo que pasa es que lo festeja esta noche, claro. La gente se le va a quedar dormida, porque la gente trabaja. ¡No quema la onda que tenés! Mañana hay mucho que tener periodo. Ah, mañana hay periodo. Pero hay mucha gente que trabaja el jueves, ¿eh? No, no. Bueno, desde todos los chuchos de ir al Tinelli. Claro, va a tirar la casa por la ventana. Ahí está. No entiendo muy bien por qué le pusieron, le señalaron el anillito este. Bueno, porque es la mano donde se lleva la alianza, ¿no? Claro. ¿Y qué? Y ahora tiene un anillo de... Y ahora usa otro anillo. ¿Y quién le regaló este anillo? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Quién? ¿Vos sabés? Ay, Humberto sabe. ¿Vos sabés? Esta es la parte en donde inventa y redondea. A ver, mirá la información. ¿Quién se lo regaló, Humberto? Como las preguntas que hace Mirta. ¿Ves qué le dice? De la mano. No lo sabe. Le dice, ¿y te cayó mal que el otro tenga hijos? Y la otra estragantada con el pedazo de pollo en la... Sí. La verdad. El regalión le quedó a mitad de la vida. Se hace sentir mal, ¿viste? Vamos a ver. Pasemos. Bueno, tiene el inodoro. Ah, el inodoro que ya lo mostró. El inodoro de Susana, pero es muy lindo en la revista. La llegada. ¿Ayer le sacaron la llegada del inodoro? No. Acá cuando está la señora recibiendo. Este es un prolongador de inodoro. ¿Entendés ahí? Yo, que ellos, bueno, no sé si adentro lo harán. Un poco la tabla con leopardo. Claro, hay que ponerle un poquito de hoja. No, un poquito. Porque aparte, tal vez, no se sabe, pero esto es para usarlo. Porque viste que está haciendo mucho calor. Es para usarlo afuera. No. No. Sí, sí, sí. ¿Ves qué? En el jardín, lo ponen en el jardín y ponen una buena palangana. No, no. Que ahí sí hay una palangana de leopardo. No. Que no se encuentre en esa foto porque es fatal. Igual que por un tiempo hasta que se termine de rehabilitar de la operación. Andá a cagar en eso. Por un tiempo igual. Con el humor me la han metido toda la vida. Con el humor me la han metido y ahora, viste, es tremendo. ¿Cómo vino hoy? No, sí. No, 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 no. Gracias.